muy buenas gente aquí mister dani eco con la parte número 11 decir nos habíamos quedado aquí vamos a echar aquí un vistazo y no me está vale esto es lo de que había detrás no me está gustando nada vamos a tener que saltar porque estoy empezando a escuchar sonidos que no me gustan así que vamos a ver por dónde es vale esto es una manivela a ver vale es girando el ratón o qué a ver vale sí 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 es esto vaya qué útil vale son escaleras que puta paranoia no a ver qué por aquí vale pues va a ser que no hay nada tenemos que ir hacia arriba vale aquí está la manivela supongo que será a ver pero creo que podemos pasar creo que no hace falta activarlo porque ya está aquí por aquí no hay nada vale bien y a ver vale esto por ahí no puedo está tapiado pero en teoría a joder sí si si le metes una pata esos tablones vale pues a lo mejor tengo que girar esto porque por aquí es por donde yo he venido no a ver sí 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 por aquí es por donde yo he venido hostia madre mía vaya puto laberinto chaval entonces vamos a darle a esto a ver qué es lo que cambia vale vienen hacia aquí las escaleras ok bien bien pero tenemos que ir todavía aún más arriba tío aquí hay otras escaleras que no sé a dónde dan aquí hay una manivela no porque si le doy no vienen hacia mí bueno chaval me muda hostia que es eso qué coño era eso no me jodas qué bicho era ese tío hostia se me han puesto los pelos de punta chaval hostia tengo los pelos de punta me están dando unos escalofríos que flipas vale podemos subir por aquí quizá no tenía que haber cambiado la manivela aquella no no lo sé tío porque desde aquí no puedo hacer nada madre mía puto laberinto me está tocando me está tocando las narices me las está tocando mucho vale creo que aquí ya manivela a ver ahí hay un numerito que pone dos vamos a ver si es esta la escalera que había que tocar no vale esa no era me cago en todo me cago vamos a ver sinceramente ya me he hecho un lío me he hecho la picha un lío y ya no sé yo ya es que me he perdido por completo tío vale tenemos que subir ahí arriba vamos a echar un vistazo ese es el 4 no por aquí nada bueno pues me da a mí que vamos a estar aquí mucho tiempo este es el 3 joder tío dios como me toca las pelotas esto me he perdido ya por completo pero bien perdido bien perdido porque ya no sé yo que manivela es la que hay que tocar esta es la primera vale creo que después vinimos por aquí y acciéramos esto subimos por aquí pero aquí pone tercera esa segunda y aquella es cuarta es la cuarta pone creo que sí ponía cuarta tío vamos a ver que aquí están estas dos no no pero esta era la primera ¿no? sí esta es la primera me cago en la puta vinimos por aquí que pone tercera debería de poner segunda tío y luego ya bajé yo por aquí o vamos a vamos a girar a ver no lo sé vale ahora sí pone ahí segunda vamos a ver sube no tío joder puta escalera de los cojones eh ¿qué pone ahí? buacha puta mierda ya me pongo nervioso y ya no sé ni ni lo que hago vaya no sé ni lo que estoy haciendo esto lo tengo que activar porque si no de aquí no puedo salir de aquí no puedo salir venga y es que solo me manda esta a ver gira se pone tercera creo vale vamos a ver le subo por aquí no tío joder me cago en su puta madre tío es que no me joda el jaleo de escaleras que tienen aquí liado a ver no sé vamos ya esto es girar por girar y a ver si suena el timbre que espero que suene vaya vale vale gente no sé cómo pero he llegado aquí me he tirado media hora moviendo escalera y de repente he llegado aquí así que porque había dejado de grabar no era plan de grabar tres horas haciendo el lelo así que deje uy hay un salto cuidado vale dejé de grabar vale dejé de grabar y lo típico la puta ley de Murphy dejas de grabar pues lo consigues así que por eso ya empecé desde ahí desde donde habéis visto que ya era eh que ya era el camino apropiado vale pues esto va a haber que ponerlo si están todos vale hey no joder vale ahí estamos y el último eso es pues venga ponlo Garrett coge ya el puto libro anda muy bien premio otro perrito piloto ¿qué pasa? ¿dónde están las llaves salinas? ¿dónde están? nuevo coleccionable libro del ritual sin duda vale un volumen antiguo pues muy bien ese es el el puto libro de los cojones que me ha costado la vida escapa de las ruinas antiguas vale vamos a escapar a ver a ver cómo escapamos ahora y esto tío no sé pero aquí hay cuerda que supuestamente me debe de servir a ver Garrett sube vale bien vale por ahí esta ha sido más fácil lo que no sé el bicho ese que vimos vale hay gente el bicho ese no lo hemos vuelto a ver vale hay una cuerda eso está profundo llegará o se matará a ver hostia uy vale 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 uff digo ya se mata pensaba que había más altura vale podemos bajar sin cuerda es por aquí hay que saltar creo también vale a ver mira por aquí mirón vale hay dos tipos vamos a ver quién ha abierto la puerta daremos un barrido y lo averiguaremos deberíamos dividirnos para cubrir más terreno dividirnos para ti es fácil decirlo tú llevas la torcha porque no hago fullerías con las cartas lo justo es justo que aún me estás valando por ese maldito juego de cartas está valiendo los pelícanos vale no sé si creo que sí que vienen para para acá vamos a ir muy despacito vale estamos sobre ellos be careful vamos a ir por estas vigas veo a este pero no veo al otro vamos a ir por aquí mientras vayamos por aquí no hay peligro sube vale ahí hay uno podemos tirarle incluso la lámpara y se lo carga no lo podemos quitar de en medio o simplemente me congelo ay no te muevas bichón no 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 era esta lo he matado yo creo que no estaba ahí en el medio vamos que he hecho el gilipollas que he hecho el gilipollas pero bien hecho vete anda vete de aquí Garrett Noraly más parda sal cenutrio que eres un completo cenutrio uy que está ahí que está ahí el pavo no puedo subir a ningún lado tío mira va por ahí no está mal alejarse de los mandamases para marear míralo jeje capullo no te muevas bien 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 un flechazo certero joder y tan certero en toda la puta cabeza venga hasta luego vale debe de haber otro ¿no? efectivamente hay otro joder que tensión chaval aquí creo que voy a apagar la antorcha porque no no veo mucho joder vale gracias hostia hay dos o uno uno tiene una antorcha creo no 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 vete 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 garret menos mal que ha apagado la antorcha si no me podría haber visto bueno esta está encendida uff 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 viene el pavo viene o no si 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 viene joder joder no te muevas tanto ahhh mierda hay otro vale ese fuera pero que alguien nos ataca lo ha cargado uy messier vale bien uff joder uff lo he pasado mal en esta parte en esta zona madre mía en teoría ya no debe de quedar nadie ¿no? creo yo bueno hey ah vale es una antorcha que había en la pared pensaba que que era de algún guardia aunque el bicho ese no lo vimos pero no hemos vuelto a saber nada de él y no me gusta eso nada no me gusta nada vale ahí hay uno solo está él oh no 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 que cabrón hostia le iba a dar le quería pillar por detrás y noquearlo tío hostia que mamón vale se queda ahí quieto eso es tú no te muevas no te muevas que os jugáis a que se va a mover justo cuando vaya a darle vale bien 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 uff a ver tiene esto dámelo ahí hay una cuerda pero no hace nada a ver esta escalera dónde da pues poco puedo hacer por aquí a lo mejor eso es me tengo que subir aquí o bueno una no hay a ver hazlo bien Garrett hay varias cuerdas vale bien vale yo creo que tengo que ir saltando de cuerda en cuerda junta bien eso es vale bien 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 joder macho madre me voy a capítulo para coger el libro vale oigo oigo alguien silbar no estamos solos vamos a ver qué pasa vale parece que ya ha salido dígame madre he sido malo muy malo espera no me toques me duele la pierna que sucede algo estamos debajo de una cama mamita es demasiado para ti ay mamacita no te atrevas a volver a hablar así de mi madre hostia mira mira quien es el mamón el alguacil este bueno que se está quemando chaval que se está quemando Garris vete venga sal estoy jugando que feo que será el alguacil tío que pinta de hostia me ha visto no me jodas me va a ver me va a pillar el desgraciado bueno venga donde te acuestas que agarre eso es vete ahí la has dado bien 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 a ver si te pudres ahí cabrón guau chaval madre mía uff si tu ríete bueno gente pues finalizado depredador no has evitado las acciones agresivas y has acabado con tus oponentes recurriendo a todos los medios necesarios vamos que me he cargado todo el que he podido vamos a darle a continuar y bueno pues lo vamos a dejar aquí chicos vale salimos aquí así que nada espero que os haya gustado like si fue así suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en la próxima va a ser bueno ser felices y hasta luego adiós vamos a ver vamos a ver